Hoy es sábado de la subasta, entonces nos vamos a ver los carros más baratos del USA. Empezamos ahora mismo. Entonces empezamos mi gente con un Toyota Camry de 1999. Este carro está bastante bien. Los Camrys, todo el mundo sabe que los Camrys duran muchísimo tiempo. Este se vende por $1,200 dólares. Vamos a ver la interior. No se dice cuántas millas mi gente. No todos los carros se dicen cuántas millas tienen. Pero ustedes lo pueden buscar en el sitio del internet, el lugar. Voy a dejar el link en la descripción. Entonces vamos a ver la interior aquí, vamos a ver. La interior está, a mí está bastante bien. Casi todos los interiores de esos carros necesitan una limpieza. El interior aquí. Bastante bien. Necesita, si te importa eso, a lo mejor esto va a necesitar un poquito de pintura. Pero es importante que ustedes vengan con alguien que sepa cómo bregar con carros. Alguien que es un mecánico o por lo menos que ustedes tengan experiencia mecánica. Porque estos carros se venden como es. Estos carros, ellos consiguen estos carros y los venden como es. Entonces es importante que ustedes vengan con alguien. O sepa cómo bregar con carros para chequear el interior. Para chequear que no hay óxido. Para chequear el motor. Ellos permiten que ustedes cojan las llaves para prender el motor. Y es importante que ustedes chequeen estos carros antes de comprarlos. Porque los precios son finales. Y hay que estar seguros que ustedes sepan lo que se están comprando. Ok, vamos al próximo. Aquí tenemos un Dodge Vendor de 2008. Se vende por $1,800 dólares. No se dice cuántas millas. Normalmente ellos ponen las millas. Pero hoy no se lo están poniendo. Entonces es un buen color. La exterior se ve maravilloso. Limpiecito. Vamos a ver la interior. A ver si podemos. No se podemos. Abrir. Deja ver. A ver si podemos ver adentro. Se hace difícil ver por dentro mi gente. Pero ahí puede ver la interior. Un interior interesante. Bastante oscuro ahí dentro. Pero ahí lo tiene. Puedo usar por muchas cosas. Lo puedo usar de taxi. Dependiendo del país donde vives. Se puede usar para llevar familia a la escuela. Para ir a muchos lugares. Se vende por $1,800 dólares mi gente. $1,800 dólares. La interior está bastante oscuro. Y no puedo ver bien la interior. Pero puedo ver aquí que está un poco dañado ahí. Y tiene un poco de óxido. Es una cosa. Otra cosa ustedes que tienen que chequear en nuestros carros. Que no tenga óxido. Y aquí tiene una de las gomas. Se tiene que cambiar. Y si hay una goma dañada. A lo mejor ustedes van a tener que comprar todo nuevo. Para estar seguro que ustedes no van a tener problemas después. Entonces vamos a seguir con el próximo. Aquí tenemos una camioneta de Chevy Blazer. Una camioneta de Chevy Blazer de 2003. Se vende por $1,600 dólares. $1,600 dólares mi gente. Y no se dice cuántas millas. Pero yo voy a tratar después de poner las millas del carro. Las millas que yo consigo en el carro. Entonces aquí tiene el exterior. Vamos a ver detrás. Otra cosa mi gente. Por favor tenga paciencia conmigo. Que es mi primera vez grabando el lote así. Normalmente yo vengo por la semana. Para chequear los carros y todo. Con calma. Entonces yo estoy corriendo. Porque todo el mundo aquí se están corriendo mi gente. Se están corriendo para comprar estos carros. Cuando abrieron la puerta. Wow. Estaba la gente corriendo como loco. Entonces. Aquí está el interior. Ajá. El interior se ve bien. Está. Se ve limpiecito. Ahí lo tiene. Se puede sentar. Yo pienso. Ocho pasajeros. Un buen carro. No sé cuántas millas. Normalmente ellos ponen las millas. Pero hoy no. No lo han puesto. Entonces. Voy a dejar más información sobre las millas. Voy a dejar un spreadsheet. De toda la información de los carros. Y los códigos. Después. Voy a tratar de hacerlo después. Entonces seguimos mi gente. Aquí tenemos un Ford Crown Victoria. Un Ford Crown Victoria. De 2008. Se vende por $1,600 dólares. $1,600 dólares mi gente. Entonces. Vamos a ver lo que hay. Este carro yo he visto por mucho tiempo aquí. Pasé. Pasaron por lo menos tres semanas que ya tiene este carro en este lote. Entonces. Muchas veces. Bajan los precios. Van los precios bastante. Si. Ellos no pueden vender el carro. Porque cuesta dinero para mantener los carros aquí dentro. A ver la interior. Entonces. Ajá. Aquí tiene la interior. Ahí lo tienen. Detrás. La interior se ve bien. Para mí se ve bien. Tiene un poquito de. Un poco. Un poquito de daño aquí. Pero no mucho. Todo es cosmético. Mi gente. Muchos de estos carros tienen daño. Pero eso es daño cosmético. Entonces. El Crown Victoria. $1,600 dólares. Y tiene 64,000 millas. 64,000 millas. Entonces. No tiene muchas millas. Y sería una buena inversión. Si usted quiere. Hacer negocio de taxi. O si usted simplemente quiere. Un carro que corre. Suavemente. En los Crown Victoria. Yo sé de experiencia. Corre bien suave. Y bueno. Seguimos con el próximo. Aquí tenemos un Toyota Prius. Un Toyota Prius. De 2004. Tiene 132,000 millas. Y los Prius. Yo creo que el motor. Son motores de Hybrid. Motores que usa gasolina. Y son carros de. Y usa electricidad. Baterías. Entonces. Por fuera. Yo veo que. Tiene un poquito de daño cosmético. En la pintura. Y. Deja ver. Por fuera. Y yo vi por detrás. Que había. Un poco de daño. En esa área por detrás. Entonces. Ustedes saben. Que lo que hay. Vamos a ver. La interior. Por dentro. La interior se ve. Más o menos bien. Entonces. Lo que. Lo que me. Lo que me. Preocupes. Es cuando yo veo. Daño así. Cuando yo veo. Algo que se parece. Daño de líquido. O agua. Eso me preocupe a mí. De que. Como no sabemos. A dónde. Estuvo este carro. Quién. Fue el dueño de este carro. Qué clase de dueño. Fue de este carro. No sé. Si este carro. Se ha sufrido. Daño. De agua. Y todo el mundo. Sabemos que. Si un carro. Sufre daño de agua. Hay un chance. Que ustedes. Pueden tener óxido. En el carro. Entonces. Hay que estar. Hay que pensar en eso. Cuando compren los carros. Ahí está en la interior. Muy bien. Y este carro. Este carro. Se vende. Este carro. Se vende. Por $1,700 dólares. Mi gente. $1,700 dólares. Al próximo. Tenemos un Toyota Camry. De 2011. Toyota Camry. De 2011. Que tiene. $142,000 millas. Y se vende. Por $4,500 dólares. Mi gente. $4,500 dólares. Los Toyota Camry. Es otra marca de carro. Que todo el mundo sabe. Que dura mucho tiempo. Es un carro. Bastante bueno. De que yo puedo ver. No hay. No hay casi nada. Con respecto de daño. En el carro. En el exterior. Menos. Cosas menores. Cosméticos. Entonces. $4,500 dólares. Vamos a ver. La interior. A ver aquí. Puedes ver. La interior ahí. Enterito. Por detrás. Por detrás. Si lo vemos. Ajá. Por detrás. Aquí tiene. La interior. Entonces. Seguimos para adelante. Con el próximo carro. Al próximo. Tenemos un Toyota Camry. De 2007. Este carro. Se vende por $3,000 dólares. $3,000 dólares. Mi gente. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Como yo dije. Que los Camry. Los Toyotas. En general. Duran muchísimo tiempo. Este carro. De que yo puedo ver. Es un hybrid. Un hybrid. Que usa gasolina. Y electricidad. Y el exterior. De este carro. Está enterito. Limpiecito. Entonces. Vamos a ver. La interior. Ahí tiene. La interior ahí. Que de que yo puedo ver. Está. Enterito. Mi gente. Mira este carro. Limpiecito. Este carro. Es un carro. Un buen carro. De familia. Un buen carro. Para usar de taxi. Un buen carro. Para. Acomotir. Al trabajo. Y atrás. Muchas cosas. Se puede usar. Este carro. Entonces. Se vende. Por $3,000 dólares. Mi gente. $3,000 dólares. Lo puede venir a comprar. Y déjame decirte. Si van a venir a comprar carros. Hay que venir temprano. Y hay que venir listo para comprar. Hay que venir listo para comprar. Si usted sabe. El carro que usted quiere. No tiene que ir. A la oficina. A pedir llaves. Ni nada. Simplemente. Esperen la línea. Pero. Esté seguro. Que. Venga con. Por lo menos. $400 dólares. Por lo menos. $400 dólares. Para. Cerrar. El. La compra del carro. El próximo. Tenemos un Chevy Econax. De. 2006. Chevy Econax. De 2006. Tiene. $150,000 millas. Y se vende por $2,500 dólares. Mi gente. $2,500 dólares. Es. De que yo puedo ver. Este carro está enterito por fuera. Vamos a ver. El parte de atrás. Si. Si. Está un poco chocado. Ahí. Al. Al. En la puerta. Aquí. Ajá. Y aquí también. Está un poco chocado. Eso quiere decir. Que alguien. Le chocaron por detrás. Aquí. Entonces. Eso es otra cosa. Que tiene que pensar. Cuando compran los carros. Que. A dónde estuvo el carro. Y qué fue lo que pasó con el carro. Para qué usaron. El carro. Pero. A ver. El otro lado. Aquí. Este lado. Se ve bien. Parece que se. Tuvo un side swipe. Ahí. Vamos a ver. La interior. Bueno. La interior. Está bastante bien. Bastante bien. El leather. Tiene. Un poquito de daño. Ahí. Pero. Eso es. Daño del sol. El leather. Cuando. Pasa mucho tiempo. En el sol. Y no. No lo da tratamiento. No le da aceite. No lo limpias. Pues. El leather. Se daña con tiempo. Entonces. La. La parte de atrás. Se ve. Limpiecito. Mira esto. Mi gente. Limpiecito. Bien. Entonces. Vamos a seguir para adelante. Con el próximo carro. Este carro se vende. Yo dije. Por. Dos mil quinientos. Dólares. Mi gente. Dos mil quinientos dólares. Y seguimos para adelante. Con el próximo. Entonces. Seguimos con. Subaru Impreza. Subaru Impreza. De dos mil diez. Se vende por. Tres mil seiscientos dólares. Subaru Impreza. Por tres mil seiscientos dólares. Mi gente. De que yo puedo ver. La exterior. Se ve bastante bien. Se ve. La parte de detrás. Y por detrás. Se ve bien también. Entre la altura que estaba ahí. Voy a chequear la interior. Si podemos. Ajá. La interior. Se ve. Ya ve lo que hay aquí. Ajá. Bastante bien. Se ve bien. Se ve bien. La interior. Está entero. No hay daño. Un poco sucio. Pero casi todos los carros son sucios. Y cuando uno lo compra. Lo limpia. Entonces. Ahí tiene el Subaru Impreza. Subaru Impreza. Dos mil diez. Que se vende por. Tres mil seiscientos dólares. Mi gente. Vamos al próximo. Aquí tenemos. Un. Otro Subaru. Pero es un Subaru Forester. De dos mil cinco. Subaru Forester. De dos mil cinco. Tiene ciento cuarenta y cinco mil millas. Está. La condición del exterior. Está bastante bien. Este carro estuve en el lote. Mucho tiempo ya. Ya tuve en el lote. Yo creo que son. Tres semanas. Ya. Que quiere decir que. Por alguna razón o otra. No se pueden vender el carro. Y eso es otra cosa. Porque yo dije. Que es importante que usted. Vengan con un mecánico. Porque. Mucha gente. Vengan con mecánicos. Y ellos chequean el motor. Y encuentran algo mal. Entonces no lo quieren comprar. Entonces. Por el exterior. Puedo ver. Que. Fue un. Sideswipe. Se dice. Yo no sé cómo decir. En español. Sideswipe. Cuando otro carro. No. Chocaron con el carro directamente. Pero. Se. Se chocaron un poquito. En el camino. Y aquí. Tiene el exterior. A ver. El patrón de atrás. Ya. Bastante bien. Es un color. Rojo. Que me gusta mucho. El carro mío. Es así también. Vamos a ver. La interior. Aquí hay la interior. Ajá. La parte de atrás. Limpiecito. Limpiecito. Está enterito este carro. No tiene nada. Pero. Este tuvo aquí un buen tiempo. Y bajaron el precio. Yo sé que. Yo pienso que empezó con dos mil dólares. Ahora. Ahora se vende por. Mil seiscientos dólares. Y a veces mi gente. A veces. Vale la pena. Es ser paciente. Con. Lotes así. Porque muchas veces. Cada semana. Ellos bajan el precio. Hasta cierto punto. Entonces. A veces vale la pena. Esperar. Por los carros. Ahora. Este carro aquí. Aquí tenemos un Jeep Liberty. De dos mil once. Jeep Liberty. De dos mil once. Este carro. Yo he visto este carro. Ya dos semanas ya. Está enterito. Limpiecito este carro. Pero. Cinco mil dólares. Cinco mil dólares. Yo no sé de ustedes. Pero. Para mí. Oh. Espérate. Se vendió. Se vendió mi gente. Qué cosa se vendió. Ciento. Ciento catorce mil millas. Y ya se vendió. Por cinco mil. Dólares. Y no por nada. Mi gente. Este carro está. Limpiecito. Por fuera y por dentro. Ok. Ha cerrado. Pero. Por fuera y por dentro. Limpiecito. Es un camioneta de 4x4. Un Jeep Liberty. Mi gente. Ya fue. Vendido. Entonces. Vamos a ir al próximo. Al próximo. Tenemos un. Chevy Econax. Chevy Econax de dos mil seis. Se vende por mil. Cuatrocientos dólares. Chevy Econax de dos mil seis. Se vende por mil cuatrocientos dólares. De que yo puedo ver. La exterior se ve. Bastante bien. Entero. Vamos a ver la parte de atrás. Ajá. Bien. Bien. Un poquito de. Se fue rascado aquí. Pero. Como yo dije. Muchas veces. Los problemas por fuera. Son problemas cosméticos. Que no tienen nada que ver con el chasis. Entonces. Vamos a ver. La interior. Por este carro. Miren. De que yo puedo ver ya. La interior se ve limpio. Limpiecito. Wow. Miren esto. Limpiecito. Ajá. Boom. Ok. Vamos a ver la parte de atrás. Ah. Está cerrado. Pero. Tengo dedos. Y lo puedo usar. Ok. Miren eso. Limpiecito. Mi gente. Limpiecito. Entonces vamos a ir con el próximo. Mil. Cuatrocientos dólares. Por este carro. Mi gente. Ahí lo tiene. Vamos a cambiar esto. Mil. Cuatrocientos dólares. Por el Chevy Econax. El próximo tenemos un BMW. Es decir. Que casi todos los BMW. Tienen los nombres igual. Oh no. It's like BMW i30. Oh no. BMW i something. BMW i algo. Que se yo. Entonces. Pero lo bien. Aquí tenemos un BMW 2008. Se vende por tres mil dólares. Tres mil dólares. Se vende este carro. De que yo puedo ver. Enterito. Está chocado. En un par de ciertas partes. Pero son. Es daño menor. Pero en total. Bastante bien. Ya ven. Los BMW son carros de lujo. Entonces sepa que. Con comprar un carro así. Ustedes van a tener que tener. Dinero para arreglarlo. Si tienes. Si lo tienes que arreglar. Pero la interior. Mira este interior. Está. Interior de leather. Enterito. Limpiecito. Limpiecito. Vamos a ver. Wow. Limpio. 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 Como nuevo mi gente. Wow. Mira eso. Tres mil dólares. Por este BMW. Tres mil dólares. De dos mil. Un BMW de dos mil. Ocho. Ahí lo tienes. Ok. Al próximo tenemos un. Where's the Nissan Essential? Perfect. Ok. El próximo tenemos un Nissan Versa. Nissan Versa. Ya hay mucha gente. Mirando este carro. Porque todo el mundo sabe que los Nissan. Dura muchísimo tiempo. Son carros que. Corre bien. Este carro tiene 128 mil millas. Se vende por tres mil quinientos dólares. El año es dos mil trece. Vamos a ver la interior. De que yo puedo ver. Por fuera. No anda nada mal con el carro. Un carro. Me gusta este color también. Es un carro. Limpiecito. Vamos a ver la interior. La interior. Si podemos. Ajá. Por adentro. Un interior de. Tela. Interior de tela. Limpiecito. Mi gente. Limpiecito. Yo siempre. Con ser dueño del carro. Todo el mundo sabe que. Con tiempo. Ustedes van a botar. Agua. Jugos. Soda. Comida. En el carro. Pero el dueño de este carro. Lo cuidó. Perfectamente. Entonces. Nissan Versa. Tres mil dólares. Mi gente. Tres mil dólares. Por este carro. Entonces. Vamos a seguir con el próximo. Aquí tenemos un Honda Accord. De dos mil siete. Siete. Honda Accord. De dos mil. Siete. No se dice cuántas millas. Pero. Los Honda Accords. Tienen reputación también. De ser buen carro. Que dura muchísimo tiempo. Dos mil dólares. Se vende este carro. Exterior. De que yo puedo ver. Mira ya se lo están comprando. Ya se lo están comprando. No sé. La exterior. Sí. Ya acabaron de limpiar la exterior. Fue un Uber. Fue un Lyft. Entonces. Este carro es bueno para usar de taxi. Entonces. Es un V6 Hybrid. Que quiere decir que usa gasolina. Y usa. Baterías. Y mi gente. You want to get a. You want to get a car. That's like good for everything. Yo. Honda's last forever. Ok. Para que sepa. Honda's last forever. Vamos a ver. La interior aquí. Come on. A ver. Mira ese interior. Lo cuidaban bien también. Gracias esto. The leather. Limpiecito. Mi gente. Limpiecito. Entonces. Honda Accord. De 2007. Dos mil dólares. Mi gente. Dos mil dólares por este carro. El Honda Accord. Dos mil dólares. Y ahí tienen la primera parte de los carros más baratos del USA en la subasta. Si ustedes le han disfrutado de este video. Por favor denme un like. Y te aseguro de chequear la segunda parte de esta serie. Que viene después de este video. Y como siempre mi gente. Gracias por ver. Peace. Gracias. Gracias.